Hola a todos y bienvenidos a la guía sobre cómo derrotar al Quetzal en dificultad difícil, ¿vale? Antes de empezar con el guardián de las materias y todas estas cosas, yo os recomendaría hacer los 6 enemigos ocultos del juego para conseguir el equipamiento de Genji que nos servirá muchísimo para enfrentarnos a los bosses de la historia. Así que es lo que os voy a enseñar primero. Bueno, para empezar vamos a hacerle un repaso a las builds que tienen los personajes, aunque podéis hacer modificaciones si queréis, ¿de acuerdo? El primero es Cloud que lleva la espada volcánica que es la que más daño físico le da, el aro de los Cetra que es la mejor armadura del juego directamente y el llavero de Roche que hace que los ataques de armas, las habilidades de armas, cuesten un poquito menos de BTC. Llevamos una materia elemental con una materia gélida porque el Quetzal es débil, muy débil al daño de frío y además para fatigarlo tendremos que usarlo, así que así vamos haciéndolo. Una materia de iniciativa para tener una carga de BTC, además de una de carga para poder empezar el combate con dos cargas de BTC, ¿vale? Esto va a ser importante. Una de guardia para ir bloqueando y rellenando BTC, fortalecedora para hacer todavía más daño físico, una vigorizante para tener más vida, una materia de Gilgamesh que es la mejor invocación del juego, una materia de guardia crítica, ¿vale? Por si acaso hubiese algún ataque que tuviésemos que timear, ¿vale? Para volvernos inmunes al daño, una materia de espiadada para cargar la barra de BTC cuando el Quetzal ya esté en el suelo, y una de aprendizaje y una sacrificial para nada más comenzar el combate con las dos cargas de BTC que tendremos. Usemos sacrificio y bomba sónica, que automáticamente nos aumentará muchísimo el ataque, ¿vale? Tengo una materia de curación, por si acaso fuese necesaria, y una de potencia-ataque con un refuerzo mágico. Esto es porque bomba sónica nos mete autobravura y autofé, ¿de acuerdo? Así que con el refuerzo mágico de la materia potencia-ataque tendremos más tiempo la bravura y la fe. Luego Tifa es parecida. Lleva las nudillas de Kaiser porque son el arma que más daño físico le dan. También una materia element... el amuleto de Hades por los 7 slots de las materias, aunque podría llevar otros equipamientos también bastante útiles. Y un brazalete prodigioso para aumentarle un poco la vida y un poco el daño físico. Entonces lleva una materia elemental con una gélida, por lo mismo que Cloud, una de carga, por lo mismo que Cloud, de autoarma, para que vaya usando tres habilidades que le hemos puesto, que son técnica secreta, técnica secreta alfa y golpe directo, ¿de acuerdo? Así irá potenciándose la técnica secreta dependiendo de la situación. Usará la normal o la alfa, si el enemigo es más débil a la magia, y golpe directo para que en cuanto haya caído vaya subiéndole más todavía el daño. La materia de iniciativa, ya lo he explicado, materia vigorizante para que tenga más vida, despiadada y de auto habilidad para que vaya usando, pues eso, los golpes directos, golpes veloces y estas cosas, y que aumente el porcentaje de daño que le hagamos al enemigo cuando esté vulnerable. Una de absorción vital, para que esos golpes le den vida a ella, y una materia temporal con una materia de ahorro mágico, y otra materia temporal con una materia automágica, para que use prisa en nuestros dos personajes, que son Cloud y Aeris, y además gaste menos PM. Y también usará paro en cuanto el enemigo caiga, ¿vale? En cuanto se quede vulnerable. Aeris, por su parte, lleva el bastón prismático, que es el arma que más daño mágico le da, el brazalete de la valquiria, y los pendientes hechizados para todavía más daño mágico. Con la materia de conjuración rápida y una materia gélida, lo que vamos a intentar es usar hielo plus plus en cuanto este hombre esté en el suelo, ¿vale? Una de rezo y una energética, por si acaso no tuviese suficientes PM como para hacer cura plus plus en área, y una materia etérea, ¿de acuerdo? Para aumentar los PM, otra vigorizante para aumentarle la vida, una taumatúrgica para aumentarle el daño, una estratégica, porque seguramente con Aeris vayamos a usar distintas acciones de BTC, una resucitadora y una protectora para que haga un poco de support. La decoración está enlazada con una materia de área. Y es un combate francamente sencillo. Si os costase demasiado, no recuerdo si hacía daño eléctrico o de viento eléctrico. Podéis tener perfectamente, ¿vale? Os lo quiero decir. Si veis que esta técnica un poco más ofensiva os cuesta mucho, os recomendaría que fueseis directamente a potenciar la defensa enlazando una materia elemental a una materia eléctrica, porque así os hará muchísimo menos daño, ¿de acuerdo? Los ataques del Quetzal son muy fáciles de esquivar si simplemente vamos dando vueltas. Si nos da alguno no pasa nada, porque tampoco nos hace demasiado daño y cuando empiece a hacer electropusión letal nos alejamos, ¿vale? Esquivamos fijándonos un poco en el suelo los rayos que van cayendo y en cuanto vuelve a hacer el vuelo nos podemos acercar. Vaya, por Dios. Me ha salido mal. Lo he timeado como el culo, no pasa nada. Vamos a hacerle cura plus a Cloud y seguimos con lo nuestro. Llevamos este... este setup de personajes, ¿de acuerdo? Porque Tifa va a ser capaz de aumentarnos muchísimo el daño mediante sus habilidades. ¿Vale? Y Aeris es el mejor personaje mágico, además de que también puede aumentarnos el daño. Vale, cuando hace relámpago es un ataque en área. También eléctrico, como el resto de sus movimientos hasta que entre en su segunda fase. Y no hay que tener especial cuidado porque no puede... no puede hacer prácticamente nada, ¿vale? Siendo sinceros. Siempre y cuando no nos acerquemos mucho a él mientras esté haciendo sus... sus obvios ataques hiperpoderosos no vamos a sufrir. En cuanto cae lo que vamos a hacer es fin de la eternidad y con Tifa vamos haciendo técnica secreta puños de la ira 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 y seguimos con nuestro... nuestra misión. Vamos a la electrificación, así que le hacemos hielo plus... Oh, claro. Necesitamos los... No pasa nada. No tiene un momento. Le vamos a hacer hielo plus plus y seguramente muera si está lo suficientemente quieto como ahora. Como habéis visto una vez... una vez el enemigo se queda vulnerable Tifa es muy importante porque si hace técnica secreta y la habilidad que gana con solamente tener una carga de técnica secreta automáticamente recarga una carga de BTC así que puede seguir usando técnica secreta. ¿Vale? Y ya está. Este sería el método para matar al Quetzal. Es muy sencillo como habéis podido ver y no os debería costar absolutamente nada. Recordad suscribirse en el style darle like compartir el vídeo que eso me ayudaría un montón y sobre todo lo más importante sentíos Gritter Gods y hasta luego. ¡Chao!